Hola galaxia, hoy se ha hecho historia. Por primera vez hemos visto en carne y hueso a uno de nuestros personajes favoritos de Star Wars, Ahsoka Tano, Lady Tano, Snips. D. Filoni regresa para dirigir este épico episodio que ahora mismo se ha convertido en mi favorito sin lugar a duda. Pasemos a la review del capítulo titulado La Yedai y después con vuestras preguntas. La trama en sí es bastante simple y algo predecible, pero son las referencias, los escenarios, la acción y la misma aparición de Ahsoka lo que lo vuelven grandioso a este episodio. Mando llega buscando Ahsoka y fácilmente consigue información de la magistrada Morgan Elsbeth que precisamente quiere acabar con ella. Cuando la encuentra intenta que el niño se quede con ella para que lo entrene pero se niega por miedo a que se convierta como en Anakin. Después de acabar con la tiranía de la magistrada Morgan, Ahsoka envía a Din Djarin al planeta Tython. El tema que inevitablemente quiero tratar es de la misma Ahsoka. Desde que la vi con esa túnica gris inmediatamente supe que lo más seguro es que esto está pasando antes del epílogo de Rebels, por el simple hecho de que Ahsoka no lleva la túnica blanca y el bastón muy al estilo Gandalf el blanco. Además de que aquí menciona al gran almirante Thrawn. Cuando lo mencionó me quedé un poco sin palabras porque Thrawn desapareció con Ezra, así que ¿qué sentido tiene preguntar por Thrawn? Lo único que se me ocurre es que Thrawn fue algún tipo de mentor para la magistrada y es por eso que sabe luchar también y sepa de dónde venga su especie. Hay que tener en cuenta también que Ahsoka nunca se cruzó con Thrawn en Rebels y sea por eso que al final vaya a buscar a Sabine para tener más clara las cosas. Y cuando acabó el episodio me vino a la mente una teoría loca de las mías en la que pienso que hay posibilidades de que los dos a la X que acompañan a Ahsoka en Lothal son nada más ni nada menos que Carson Teba y Trapper Wolf, los dos pilotos que hemos visto en esta temporada de The Mandalorian. Por desgracia no sabemos cuál fue la información que pudo sacarle a la magistrada, pero sea cual sea siempre puede ser los principios de la tan esperada secuela de la serie de Rebels para encontrar a Ezra. Hace poco acabé el último libro de Thrawn que cuenta un poco sus orígenes en la ascendencia a Chis y estoy muy seguro que Ezra viajó de vuelta con él a su planeta para ayudar a los Chis de una amenaza que impulsó a Thrawn a aliarse con el imperio para proteger a su gente. Básicamente es como el Anakin Skywalker de los Chis. El otro tema es que por fin se ha revelado el nombre es Grogu y fue criado en el templo Jedi en Kursan por varios maestros y fue ocultado cuando el imperio se alzó. Varias preguntas surgen. ¿Quién lo entrenó? ¿Por qué nunca fue mencionado antes? ¿Quién lo salvó de una muerte segura a manos de Darth Vader? Como Ahsoka se niega a entrenarlo le revela que hay una manera para encontrar a otro maestro Jedi si lo lleva al templo Jedi de Tython. En leyendas este planeta fue el lugar del origen de la orden Jedi y recientemente en el canon actual fue visto visualmente por primera vez en el cómic de Dr. Aphra. Según Ahsoka no quedan muchos Jedi por la galaxia pero el simple hecho de decir esto ya deja opciones de que hay más como lo podría hacer Cal Kestis o el mismo Luke Skywalker. Una teoría que podría surgir es que Luke se lo lleva para entrenarlo en su academia que es destruido años después cuando Ben cae al lado oscuro pero sinceramente yo no quiero ver eso. Yo quisiera verlo meditar en el templo de Tython para poder escoger su propio camino. Uno de los mayores fallos en mi opinión de los Jedi es precisamente llevarse a los niños para entrenarlos sin ni siquiera darles la opción de elegir ellos mismos. Ahora quiero que este pequeño elija seguir el camino del Mandalore como su padre adoptivo para llamarlo de alguna manera que también tendrá que elegir en ser un mandaloriano como la guardia o como Bo-Katan. Puede que al final Grogu se convierta como en una especie de príncipe de Mandalore. Con esto la famosa frase This is the way acabaría teniendo un significado mayor al que se cree. Cada uno tiene que escoger su propio camino. Ahsoka eligió no ser una Jedi pero eso no le ha parado para seguir ayudando a quien más lo necesita. Y antes de que se me olvide, ¿pudiste ver a Morai? El Combor que siempre está cerca de Ahsoka y tiene una fuerte relación con la hija de Mortis. Con la ciudad de Kalodan a salvo, Mando recibe una nueva arma para su equipo, una lanza hecha de Beskar puro y que es el arma perfecta para pelear contra Moff Gideon. Muchos querían que Ahsoka peleara contra el Moff pero sinceramente no creo que sea rival para ella. Ahora Mando es perfectamente capaz de pelear contra él en los últimos episodios. Y volviendo al tema de Gideon, dije que podría estar creando soldados sensibles a la fuerza pero gracias a los subtítulos en inglés descriptivo se sabe que está creando los famosos Dark Troopers de leyendas. La verdad es que tiene más sentido que lo que dije porque un soldado sensible a la fuerza sería peligroso que se rebelara contra él y en cambio los droides siempre podrían apagarse sin problema. Sin embargo sigo pensando que habrá un gran enfrentamiento en Mandalore. En cuanto al experimento del Dr. Pershing puede que no sea para resucitar al emperador o al menos eso es lo que Gideon cree. El personaje de Giancarlo me da la sensación de que es el típico que quiere ser el líder total y absoluto de lo que queda del imperio y ahora va por libre. Siendo del Buró de Seguridad Imperial puede que supiese sobre la verdadera identidad y poderes del emperador y ahora esté intentando crear un clon de él mismo pero usuario de la fuerza para seguir los planes de gobernar la galaxia. Si al final muere no me extrañaría que los imperiales leales al emperador se queden con el trabajo del Dr. Pershing y mejorarlo para resucitar a Palpatine. Relacionado con los escenarios que tengo que admitir que me encantó que representaran la cultura asiática, deja claro que Filoni sigue inspirándose en la época de los samuráis con mezcla del viejo oeste. El gobernador Wing es interpretado por Wing Tao Chao, un arquitecto importante para los parques de Disney y ayudó a la expansión en China. Ahora que Disney Plus está disponible en España y ahora en Latinoamérica, os recomiendo ver The Imagineering Story, un documental sobre los parques de Disney y que incluye atracciones de Star Wars y el parque de Galaxy Edge. Ahora pasemos con vuestras preguntas. ¿Cara Doom volverá al servicio de la nueva república? Al final del capítulo anterior le dan una placa especial de la república. No sé si la tenga que aceptar pero estoy seguro que ella tiene ganas de seguir persiguiendo a la injusticia y por eso creo que será la marcial oficial de Nevarro. ¿Por qué no llevaron a Grugu a la base imperial desde el inicio? Viéndolo simplificado, todo lo que pasó en el capítulo 3 pasó en menos de un día y si el Dr. Pershing quería analizar la sangre y que todo estuviera en orden, mejor analizarlo en su pequeño laboratorio para luego llevarla a la base que está algo lejos. ¿Por qué Grif es magistrado de Nevarro? Por lo que se ve en este capítulo, un magistrado es elegido por el pueblo pero antes puede que el imperio los eligiera. Además queda muy claro cómo cambia Nevarro para bien, igual que la conciencia de Grif, a diferencia de la magistrada Elsbeth. Con esto acabo la review de esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y encantado el capítulo con Ahsoka. Nos vemos la semana que viene con otra review, espero que me puedas dejar un like y suscribirte si quieres ver más contenido de Star Wars como este. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo vídeo. May the Force be with you, always.